Se realizó un operativo de control sanitario en la estancia María Beeti. El Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante el fin de semana pasado un operativo de control sanitario en la estancia María Beeti, en la zona norte de la provincia. El subsecretario de abordaje territorial, Ezequiel Lagoria, informó que en los dos operativos rurales que se realizaron este año ya se controló a unas 50 personas que vienen alejadas de los centros urbanos. El operativo se realizó en la estancia ubicada a 17 kilómetros de Río Grande. Las actividades se centraron en controles de salud a las personas que viven ahí. En esta línea, el funcionario explicó que el Ministerio de Salud de la provincia arribó al lugar con un médico generalista y personal de enfermería para completar el esquema de vacunación de los residentes de la estancia. Además, el equipo de salud lo integraron agentes sanitarios que realizaron promoción de la salud, entrega de vitamina D, personal de odontología y nutricionistas. Estas actividades tienen un impacto positivo en lo que refiere a los controles sanitarios porque hacemos la captación de cualquier tipo de pacientes que requiera algún estudio complementario, indicó el subsecretario. Cabe recordar que a fines de abril pasado, Salud realizó un despliegue de similidades características en la estancia Cullen, en el extremo norte de la provincia. Finalmente, el referente de abordaje territorial anunció que las actividades continuarán en la estancia Zara en una fecha del mes de junio que se hará conocer en los próximos días. Informó para el equipo de TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!